Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Y vamos a ir viéndolo y vamos a ir analizándolo Que la verdad es que, como ya os digo, trae muchísimas cosas que analizar Para empezar, vemos aquí de inicio un chico y una chica Que podrían representar cualquier persona directamente de cualquiera de nosotros No son personas normales Aquí tendríamos ya la primera referencia que tendríamos que sería el gato de Faker Ojito, cuidado que aquí fijaos como tiene una especie de impacto Como que se pone en medio entre el chico y el gato Y el chico sale volando por los aires, ¿no? Y la bicicleta, pues al final, acaba cayendo al suelo Aquí tendríamos ya a Faker Vamos a quitar primero los subtítulos, ¿vale? Perfecto, aquí ya tendríamos a Faker Ahí estaríamos Que le entrega una ficha De hecho, Faker es conocido como The Unskilabel Demon King, ¿no? Pues tendríamos que van a la guarida del demonio, ¿no? Del rey demonio, ¿no? Y aquí ya, pues vemos como una especie de cuartel en el que introduce ficha Fijaos, tenemos ahí referencia de Alienware incluido Y aquí es donde empiezan a venir muchas cosas muy interesantes Empieza en una zona de hielo con muchísimas espadas Pero atención, ¿de acuerdo? Aquí vemos como cae la primera Como cae una especie de persona que realmente es Peke Y una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta Es que aquí en la espada vemos el reflejo de Fnatic El primer campeón del mundo de League of Legends, ¿no? Y aquí tendríamos, pues, a ese momento El que fue el mejor XP que es jugador español Con su Kasadin Aquí tendríamos la referencia de Kasadin Cuando saca la W y usa la ultimate y lo mata, ¿no? Vemos que hay reseteo Vuelve a aparecer otra vez el gato de Faker Faker Coge la ficha Parece como que vemos aquí como a Faker ya En plan de como momento situacional En el que Faker pasa de ser a lo mejor jugador más bien entrenador Pasa a ser ese sensei, ¿no? También vemos aquí, por ejemplo, a Secret Lab La publicidad con Riot Games muy reciente Aquí vemos a Faker como vuelve a intentarlo Sigue intentándolo Vuelve a introducir la ficha Volvemos otra vez como a la especie de reinicio de partida Vuelve a enfrensarse otra vez a Peke Y en esta ocasión ya vemos como sí que ¡Pah! Consigue vencerlo, ¿no? A ese Kasadin de la primera Season 1, ¿no? Aquí, ojo Aquí tenemos otra referencia Ya muy clara Aquí tendríamos a el icono de Samsung Y tendríamos a Mata ¿De acuerdo? Con ese 3 Ese 3 legendario de Mata Que la verdad es que es una auténtica pasada, ¿no? Aquí ya tendríamos como va reinventándose, ¿no? Ese jugador que podría, como digo Representa a un jugador normal Va como queriendo seguir mejorando Y siguiendo reinventarse Porque tiene que volver otra vez Superar, evolucionar Matar al Kasadin Para volver y matar a este 3 Interpretado por Mata Que aquí lo vemos como le coge el ancla O el... El gancho Y ¡Pah! Y consigue vencerlo Y ya tendríamos ¡Pah! Superado otra Season 1 Y aquí vemos a Faker Siendo aquí, ojo, a otra referencia También muy importante Y es que aquí Fijaos Que tendríamos El icono de Invictus Gaming También campeones del mundo De League of Legends Y que tendríamos aquí como referencia Invictus Gaming Esa tremenda Shaya Que fue un quebradero de cabeza En cuanto a los mundiales Se refiere Y aquí tendríamos también Fijaos Ciertas referencias Con creadores de contenido ¿De acuerdo? Que está muy, muy guapo Aquí tendríamos en el chat De... Aquí estaría Fijaos Habéis visto Uzi Aparecería por aquí En el chat Vamos a ir deteniéndolo Aquí, mirad Fijaos Tendríamos a Uzi Todos son jugadores O gente importante ¿No? También dentro del sector De... De... De League of Legends En general ¿No? La verdad es que es una auténtica Brutalidad Fijaos De hecho aquí tendríamos A un creador de contenido De Latinoamérica Y... Bueno Dos creadores de contenido De Latinoamérica Como podría ser Umaman Aquí quedaría Muy buenas borbones Y aquí tendríamos A Cronofox Conocido por ese gym Sublime ¿No? Que eso la verdad es que Este tipo de referencias Sinceramente Son espectaculares Fijaos también aquí Ojito A la referencia En el momento En el que él está corriendo Y un galio Se le viene encima Fijaos aquí también El frame En el que En la piedra Aparece también de nuevo Otra vez El icono De Samsung Como ya sabéis Ha habido varios Samsung Que han ido ganando Y aquí tendríamos uno Y en el anterior También lo teníamos La verdad es que Una auténtica pasada Todas las referencias Que tenemos en este vídeo Ojito aquí Al rifle de Caitlyn Que fijaos Va apareciendo La cabeza de él Y aquí Tendríamos también El símbolo De Taipei Assassin Que fueron los campeones De la Season 3 Si no me equivoco O no De la Season 2 Fueron los campeones De los mundiales Taipei Assassin TPA De acuerdo Que creo que ese equipo Ya yo diría Que ni siquiera existe Aquí tendríamos Otra vez Como vuelve a saltar La La fichita Fijaos aquí Otra de las referencias Que tenemos Como os digo Han ido metiendo Muchas referencias Ocultas Vemos aquí El pico de Harban Y aquí Por ejemplo Podemos ver La El símbolo De los tres veces Campeones del mundo CSK Telecom T1 Aquí vemos La T1 En la piedra Grabada Y como ya os digo Todo este tipo de cosas Pues hay que ponerlo Como a cámara lenta A ir analizándolo Muchísimo Así que dejad un buen like Que se agradece Un montón Aquí vemos Por ejemplo Como para ese Ancla de Harban Y aquí vemos Como he dicho Un poco la referencia De lo que quiere hacer El vídeo Vemos como ha ido Consiguiendo Todas las armas Que ha ido Pues interpretando En el League of Legends Y aquí vemos Como va caminando Un poquito Hasta que llega Al momento clave En el que se enfrenta A Tian Jungla Y MVP De los mundiales De la temporada pasada De Fan Plax Fenix La verdad es que Es una auténtica brutalidad Toda Este momento A mi me parece Gigamente épico Porque vemos aquí Esa pelea Interpretando Ali Sin En el que Él como que utiliza Todas sus recursos Y aquí Fijaos Que en este momento También podemos Volver a tener Otra referencia Fijaos aquí En la piedra El tallado De Fan Plax Fenix Los últimos campeones De los mundiales De League of Legends La verdad es que Todo a una auténtica brutalidad Todo lo que viene aquí Justo después En esta épica batalla Que si lo podemos comparar Un poquito Fijaos como Se deshace De todas las armas Se deshace De todas las armas Que había ido acumulando Esto es como Por así decirlo Una evolución De League of Legends En la que No sirve lo que hayas hecho Si no Te tienes que reinventar Tienes que Modernizarte Y ir siempre adelante Para conseguir Al final la victoria Que es lo que Interpreta Esta pedazo de pelea Extremadamente épica Que si la podemos comparar Un poquito a la de Rise Que en la que aparece Faker también Con Ambition Y aquí como vemos Ya se coge La lanza de Bueno La venda De Lee Sin Y aparece en los mundiales Con la chica Del principio Con una ficha igual Que podría interpretarnos Y podríamos llevarlo al cuento De que si tú trabajas Tú consigues Y perseveras En tu objetivo Puedes llegar A conseguirlo En este caso Se enfrentan los dos ¿Por qué? Por ser los campeones Del mundo De League of Legends La verdad es que Vídeo Extremamente OP Bajo mi punto de vista La canción es perfecta Pero sobre todo Todos los mensajes Que han querido ir metiendo Me parecen brutales Creo que es del estilo Muy del estilo De Rise De que ya le funcionó muchísimo Y fue un vídeo Que nos marcó muchísimo A todos Pero yo creo que este También sigue siendo Un vídeo Extremamente profundo Con muchísimos detalles Que son de agradecer Y hemos podido ver Todo el paso De todos los jugadores Y todos los que han ido Interpretando Cada uno De ellos También hay que decir Que por ejemplo Pues como he dicho Aparecen Los enfrentamientos Que tiene Son contra diversos Jugadores Que han ido pasando Ya sea Rookie Por ejemplo Hemos tenido Como me habéis visto A Tian Xpeke Entre otros La verdad es que Como os digo Una pasada De vídeo Así que lo dicho Si tenéis algún detallito Que hayamos podido dejar Por ahí Dejadlo en los comentarios Para la gente Que pueda llegar Y lo pueda ver Y lo dicho Espero que lo hayáis pasado Muy bien Que hayáis entendido Muchísimo mejor el vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós